Buen día, buenos días de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, un tiempo estabais muertos por vuestros pecados y culpas cuando seguíais el proceder de este mundo, según el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos también, nosotros, vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, y por naturaleza estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano no dispuso él que practicásemos. Palabra de Dios. Seguimos con esta carta a los Efesios. Es ciertamente una polémica de Pablo, muy arraigada en él. No sigamos las tendencias de la carne, es decir, no pensemos sólo en lo material, sino que estamos llamados a vivir en el Espíritu de Dios. En verdad, el hombre mundano sólo piensa en tejas para abajo, como se dice vulgarmente. Pero Dios nos ha destinado en Cristo a ser ciertamente más que esto de aquí abajo. Estamos llamados a vivir con él, a resucitar con él. Ya hemos resucitado con él, si de verdad creemos en él. Es pura gracia. Él nos ofrece, él nos ha destinado, él nos ha elegido, como decía al principio de la carta, como hijos suyos amados en Cristo Jesús. Es pura gracia. Es un don de Dios, pero que nosotros tenemos que aceptar. No son nuestras obras las que nos salvan. Es él que tiene la iniciativa de salvarnos. Y nos ha destinado a que, a través de nuestras obras, manifestemos que somos en verdad hijos suyos. Que tengan un buen día. Que el Señor los bendiga.